¿Eres un jugador que usa scripts? Pues déjame decirte que estás en el canal indicado Y todo porque hoy te traigo un buen ejecutor, Delta Delta es un buen ejecutor para móvil Tienen que existen, pero es muy fácil de conseguirla Ok, espero que te veas el video completo para que no tengas ningún error de ningún tipo Y para que lo consigas fácilmente Ya que sí, hay personas que se acomplejan un poco con esto O no entienden muy bien Pero de eso me encargo yo, espero que entiendas bien el tutorial Genial, para conseguir el Delta primero tienes que estar en mi sitio web Y para estar en mi sitio web tienes que ir a la descripción o al comentario fijado Vale, entonces una vez que están acá bajan un poco y presionan este botón que están viendo Ok Como ves ahora tendremos que desbloquear este Delta Por ahora no hay anuncios en mi sitio web Pero es probablemente que otro día sí Bueno, vamos a ir al primer botón Ok, como ves te llevo a mi canal de YouTube Entonces vas a suscribirte Y seguidamente lo que tienes que hacer es devolverte a mi sitio web Vale, como ves ya se habrá completado el 33% Ahora vamos con las demás tareas Vamos aquí Bien, recuerda que esta tarea solamente era dejar un like Entonces lo haces Luego de eso solamente te devuelves al sitio web Vale, perfecto Vamos con el último que es dejar un comentario Ok Entonces voy a comentar algo como si funciona Y luego lo envío Luego de eso se van a devolver al sitio web Bien, como ves ya está al 100% Entonces vamos a presionar este botón verde Y esto debería llevarte directamente al link curtos Como estás viendo Si te aparece un anuncio como este Que no te dejas saltarlo No hagas clic en ningún lugar Solamente tienes que esperar a que se quite automáticamente Entonces eso haremos Esperamos un poco Y como ves se quitó automáticamente Bien, entonces vamos a darle aquí Si te aparece algo como esto Presionas aquí Aunque se supone que ya sabes que será ahí Porque ese paso es suscribirse a este canal Entonces Si ya están suscritos Solamente se devuelven Y finalmente se habrá desbloqueado este botón verde Así que vamos aquí mismo Ok Para este punto Vale Vamos a darle en descargar Y te llevará a este sitio Vale, a este lugar Entonces Presionas en descargar De todos modos Ok Me apareció esto Entonces lo voy en download O en descargar Esto depende del idioma, ¿no? Bien Le di ahí Y comenzó la descarga automáticamente Vamos a ver en detalles Como ves Si se está descargando realmente Así que solamente Tendremos que esperar A que se descargue Genial Ya se ha terminado la descarga Entonces Una vez que termine eso Solamente le dan aquí O le hacen open Obviamente Yo voy a darle aquí Y como ves Tendremos que esperar Y luego le damos en instalar Ok Nuevamente tendremos que esperar Porque Hay que esperar a que se termine De instalar esto Una vez que se haya terminado De instalar Pues Lo vamos a abrir Obviamente Debería llevarte aquí Si te aparece algo como esto Vas a presionar aquí mismo Y luego le das acá Solamente te devuelves Y ahora Y ahora solo tendremos que ir al juego Al cual quieres jugar con scripts Por ejemplo Yo voy a este Ok Finalmente Cuando cargue el juego Aparece algo como esto Te va a pedir una clave Entonces Tienes que conseguirla La clave se consigue así Presionas aquí Y se copiará el enlace Automáticamente O se abrirá Automáticamente Bien Entonces Te cargará esta página Solamente tendrás que esperar Luego de eso Le das en continue Seguramente te lleve un anuncio Así que solamente Te vas a devolver Ok Y ahora tendrás que completar Estas ofertas Porque en este momento Estamos en loot labs Vale Vamos a ir a la primera oferta Espera hasta que cargue ese anuncio Completamente A ver Si te cargo un anuncio Como este Le das en la X Ya que Seguías en loot labs No sé si te diste cuenta Pero bueno Te va a aparecer Este tiempo Es el tiempo que tenemos que esperar Hasta que se complete Esta oferta Sin embargo Nosotros podemos completar Todas las ofertas Al mismo tiempo Vamos a ir aquí Y como ves Nos ha sacado De ese sitio web Si te lleva a YouTube Como a mi Por ejemplo Solamente te devuelves Al sitio web Loot labs Ok Nuevamente Me ha cargado un anuncio Como este Lo voy en la X Y vamos a hacer lo mismo Con los demás anuncios Solamente se trata De devolverse Por supuesto Pues bien Ya saben que hacer aquí Y como veis En este momento Estas tres ofertas Se están cargando Al mismo tiempo Entonces Ya solo Quiero esperar Este tiempo Ok Finalmente Ya ha pasado Este tiempo Entonces Voy a presionar Este botón De acá Esperamos Cinco segundos Listo Le damos en Continúe Luego te ha llevé Como ves Me ha llevado un anuncio Así que solamente Me devuelvo Y ya estará disponible La clave Entonces Vamos a presionar Este botón De copiar Y obviamente La clave Va a estar copiada En tu dispositivo Ya solo queda El juego A Roblox Genial Ya estoy acá Entonces Vamos a pegar Esa clave Aquí mismo Presionamos aquí La pegamos Y luego le damos En Continúe Ok La he copiado mal Le he copiado Un script anteriormente Así que me aseguro De copiar esto Perfectamente Copí Voy aquí La pego Otra vez Porque Como ven Esta vez Si la copié bien Entonces Le doy en Continúe Y como ves Se abre Este menú lateral Bueno Voy a entrar a este juego Obviamente Porque todavía estoy En el lobby A ver Voy acá Ok gente Por si acaso Se cierra en ese menú Se abre De esta manera Te va a salir Este icono Así que lo abres Y luego Vas acá Vale En este lugar Precisamente aquí Es donde tienes que pegar El script O el código Entonces Solamente lo pegas Luego lo ejecutas Minimizas aquí mismo Y ya está Como ves Funcionó el script Sin embargo Este script Me pide KeySystem Ese es el único dilema Entonces Dejen buscar otro script Ok Ya he conseguido Un script Así que Simplemente hago lo mismo Voy aquí Lo pego Luego lo ejecuto Genial Aquí está el script Oh mierda También tiene KeySystem Bueno No importa nada Lo cierro Ya está Pero Eso es todo Básicamente Ya podrás usar scripts En cualquier juego Por ejemplo En estilo BrainRot Rivals Cosas así Vale En cualquier juego Sin embargo Si no tienes los scripts En mi canal de YouTube Puedes conseguir Esos scripts Ya que Pues tengo bastantes scripts Y además Muchos de ellos No tienen KeySystem Por cierto Como dato adicional Puedes darle acá Luego vas a configuraciones Bajas un poco Y como ves Aquí dice FPS Entonces solamente Le das aquí Luego lo subes A 120 O máximo Y el juego Va a ir más fluido Créeme que si funciona Está bastante OPS Así que nada Yo diría que Esto sería todo Espero que les haya gustado Espero que les funcione Si es así No olvides suscribirte Nos vemos en un próximo video Próximo script Chao